Y yo, miren, se los digo, francamente, me considero un abanderado de Uruguay de oportunidades. Me considero una persona que tuvo la suerte de nacer en una sociedad que le dio a todos, pero en particular a los que venían de lugares con mayores dificultades, oportunidades. Pero ya hay evaluaciones que demuestran que a través de la actividad y de decisiones que tomamos hay impacto favorable en la educación pública de este país. 15.000 jóvenes entre 18 y 23 años en el 2022 egresaron más que los que habían egresado en el 2019. 15.000 jóvenes más terminaron el liceo y terminaron la UTO. Y eso no es menor, porque no es lo mismo terminar el liceo que no terminar el liceo. Hay más estudiantes, porcentualmente hablando, estudiando en todos los niveles educativos. Mejoró la promoción, bajó la extraedad, estamos por el camino correcto en la transformación curricular. ¿Y quién lo dice? ¿Lo dice Robert Silva? No. Lo dice el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Objetivo, que hace unas semanas presentó su informe, que su directorio tiene representantes de todos los partidos políticos y que tiene equipos técnicos que más allá de cualquier circunstancia actúan en consecuencia. Lo dicen expertos internacionales que vienen y nos demuestran que el Uruguay puede ser como Portugal. Es ahora en Europa abanderado de la educación. Uruguay en América Latina. Y vinieron las pruebas PISA y nos demostraron que si bien estamos mal en la educación, evitamos la catástrofe que pasó en el mundo entero. Nos mantuvimos en lectura, aumentamos en ciencia, bajamos 9 puntos en matemática, cuando en el mundo bajaron 20 puntos promedio todos los países. Gracias.